...que están en internet y el puedes descargar todo su contenido en un podcast o Lelix también ha hecho una campaña de marketing muy importante para que podamos descargar más sus contenidos de televisión. Cosas que han llegado al igual a portar son los derechos de autor porque todo eso requiere que la persona que graba en un podcast requiere, igual no es la palabra, pero sería una función que podría colocar tipos de música y aquí intervimos con los derechos de autor y ha dicho gráficas y revistas especializadas como ID3 que solo habla y significativamente hecha. Por lo tanto le están dando ya ese importante libro. Bueno, creo que ya se me ha dicho. Y luego ya para acabar hay una revista que se llama Forest Reset de la Digital Audio que prevé que en 2010 12,3 millones de casas en Estados Unidos escucharán bozas. Gracias. Gracias. Nada más. Gracias. 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 Lo que hace es que lo ganan. Lo ha ganado en otros horarios. Por eso no ha defendido el consumo de la televisión. Lo ha ganado, por ejemplo, mañana. Y por las mañanas o gastar. Pero desde luego que crece también con la tendencia después del consumo de la televisión alternativa. Así que vemos como el consumo de la televisión se segmenta generacionalmente. Esto lo apreciamos también porque la oferta vivimos aquí mismo desde el país y ahora mismo vivimos una multiplicación clara de la oferta en los últimos años. Y vemos como esta oferta de la televisión generalista lo que hace es para ser más eficaz segmentarse prácticamente generacionalmente. Pero estos síntomas lo que no indica es que exista una crisis creativa en el sector de la televisión generalista. Sigue siendo el principal factor de la industria de la televisión. Es decir, no existe una excisión problemática de cara al futuro como pudiera existir en otros sectores que sí que se hace mucho más patente la excisión o el conflicto entre público y medio. Tenemos la prensa escrita, por ejemplo, el cine, que abusaría mucho más de esta excisión. No existe, no podemos apreciar esta desconexión entre público y contenido de televisión en este medio que todavía sigue manteniendo el 86% de la cuota de la televisión, del consumo de televisión. En el 2007, el consumo de televisión generalista ha seguido aumentando, aunque sea en muy pocas décimas, está efectivamente, podemos asumir que está estancado, pero no desciende. Es un hecho significativo que no desciende. Y, como antes decía, la oferta generalista tampoco ha retrocedido, sino que tiene el mismo 86% dentro del resto. Y, como antes decía, se puede contemplar la televisión del pago, la oferta generalista, la oferta generalista. Y otro elemento también importante es que las inversiones publicitarias en las cadenas siguen creciendo. Han seguido creciendo exponencialmente año tras año, lo cual quiere decir que no hay síntomas de una crisis acusada que pudiera provocar, percibir un fin inmediato de una concepción de la televisión como esa de la televisión generalista. Pero, efectivamente, la televisión vive en un escenario de transformación, las cadenas generalistas tanto públicas como privadas, unas por una razón, otras por otra, pierden en unas u otras ocasiones, y los contenidos concretos, pierden la audiencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más oferta, cada vez la nueva tecnología permite una mayor capacidad de oferta de contenidos. Y, por eso, estamos próximos ya a la implantación de la televisión digital terrestre en nuestro país, y eso multiplica la oferta que se segmenta, se fragmenta, orientándose para ser eficaz a distintos cárculos, a distintos objetivos, a distintos perfiles. Y, efectivamente, lo que hace es que cada una de esas empresas, cada una de esas ofertas, pierden cuotas, pierden cuotas de mercados, por tanto, sobre público. Y la migración digital, que se está imponiendo año tras año en los medios, como hemos visto aquí en anteriores intervenciones, impone nuevas ganas de los espectadores, que perfilan, pues un futuro nuevo consumidor multimedia que va a reclamar el uso y consumo de contenidos en distintos oportunidades. Transformaciones que afrontan, por tanto, la televisión, la innovación tecnológica, como hemos dicho, la revolución digital que estamos viviendo, que va a ampliar, va a multiplicar la oferta, la innovación cultural, evidentemente cada vez más sólida que las muestras por parte de las más jóvenes generaciones de usos más interactivos, más participativos, y de los contenidos televisivos, aunque efectivamente sean minoritarios, aunque ese sector, aunque ese sector joven que prefiere ver y consumir contenidos televisivos a través del ordenador, sea minoritario todavía, pero sí que va indicando las detencias del futuro, está realmente revolucionando las fórmulas del consumo de la televisión, y requiere, 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 requiere nuevas fórmulas más interactivas, más participativas en el consumo de la televisión, y también, efectivamente, se producen innovaciones económicas que van a ir modificando, que van a ir transformando el escenario de la televisión. Innovaciones económicas, nuevas fórmulas publicitarias que van a buscar mejores rendimientos, nuevos rendimientos a contenidos televisivos orientados a públicos específicos. Si, efectivamente, podemos hablar, llegar a dichos de la televisión publicitaria, son los propios notificiantes quienes van a ir demandando la presencia en los contenidos de televisión a través de las nuevas, pero los nuevos contenidos orientados generacionalmente o por perfiles especiales. Existe, por tanto, en la tradición generalista, somos conscientes de que existe un conservadurismo importante y prácticamente una escasez absoluta de incentivos a la innovación de los contenidos. Es inapreciable la proporción, está situada en las televisiones públicas en un 2%, mientras que en industrias como, por ejemplo, el automóvil está en un 20%, imagínense ustedes en los productos farmacéuticos. La inversión en la innovación de contenidos en el audiovisual es prácticamente inexistente. Si ya digo, si es escasísimo en las televisiones públicas, según datos de la UE, en las televisiones públicas europeas, las televisiones públicas no quieren mencionar, no existe. Es decir, la única impresión de aquí, más o menos así, contenidos que pueden haber en las televisiones comerciales es ir a las ferias de exposición de nuevos formatos para ver cómo evolucionan los contenidos. Efectivamente, las empresas de televisión consideran que la innovación de los contenidos impone altos costes, altos costes de inversión, y no están dispuestas a arriesgar. Apuestan por lo seguro, efectivamente apuestan por aquello que saben que va a tener un refrendo de la audiencia, que buscan calidad determinada exclusivamente por lo que es educado, para lo que establece comunicación con su espectador. Así que esa demanda de innovación por parte de los espectadores de la televisión va a afectar en los próximos años, está afectando ya tanto a las cadenas mayoritarios, como minoritarios. a través de la televisión. Internet, efectivamente, está imponiéndose, la red está imponiéndose como un instrumento privilegiado de estímulo a la innovación en televisión, en torno a los otros. Pero todavía Internet sigue siendo un cambio, un campo que no es capaz de proveer contenidos audiovisuales. No es un proveedor de contenidos. Los podcasts, los móviles, los contenidos audiovisuales, los móviles. No constituyen todavía proveedores de contenidos. No tienen capacidad de financiar todavía a los creativos. Internet no es un instrumento capaz de financiar las ideas que los creativos pueden desarrollar libremente y gratuitamente a través de la red. La red les ofrece un instrumento de producción gratuita de sus creativos, pero no todavía es capaz de financiarlas. Así que, por tanto, lo que sí que cada vez estamos viendo por otra parte, es que la influencia de la red en los contenidos de televisión, también en la televisión ambientalista, es una mayor participación, una mayor interactividad por parte del espectador. El espectador, el usuario, se está convirtiendo con su propio productor, es el productor y es el autor de sus propias obras, y es la tendencia que va a propiciar el desarrollo de los contenidos de televisión en el futuro. Muchísimas gracias. Aplausos. y y y y y y y y y una reflexión que nos proponemos sobre las nuevas pantallas de televisión, la televisión móvil, televisión por cárcel, de la que en Santa Césima nos ha bastante oímos referirnos a la tecnología. Y vamos a ver todos los contenidos y entretenimiento, que es una de las máximas que me da en el medio televisivo de usuario de energía en el mundo. Nos proponemos también una reflexión de las tratanomas de multimedia de los principales operadores en España. Un abrazo a Mariana Ramos, de la Universidad de Sevilla, con su plantea esta reflexión. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por quedar aquí a esta hora. Y bueno, yo mi tema de investigación siempre ha sido, tanto de María Teresa de Bacurú, que es la primera asistida al Congreso y el mío, son las nuevas formas de comunicación publicitaria. Y los profesionales de la vida me lo delan. Entonces, desde esa perspectiva, pues siempre me he movido en la nueva tecnología de la comunicación. Al principio de Internet y luego, poco a poco, me he ido tratando al móvil y hacia otra tecnología. Siempre muy, muy, muy de cerca, siguiendo las nuevas herramientas. Claro, investigando sobre Internet, rápidamente nos han dado hacia el móvil. Hemos realizado varias investigaciones acerca del móvil, el móvil como mediador social, sobre todo en la juventud, que ha sido como el motor de impulso del móvil en España, gracias sobre todo a Mena, digo a Mena en la actual hora. Y poco a poco, nos trasladamos al estudio de las estrategias comerciales y comunicativas del móvil, de los operadores de telefonía móvil en España. Y ahí nos dimos cuenta que había tema de investigación, ¿no? Porque realmente los operadores de móviles utilizan los datos para proyectar una imagen al... No sé cómo documentarlo, ¿no? Pero es como proyectar una imagen de fortaleza en el mercado. Lo utilizan como herramienta publicitaria. Y poco a poco nos dimos cuenta que una de esas herramientas, de estos datos, era los portales multimedia. Ellos los denominan portales web. Las plataformas que ellos también denominan son portales, ¿no? Es emoción, ¿vale? Emoción Movistar, Vodafone Live. Y Oranx, que en principio no utiliza una legislatura diferente, pero sí que la utiliza luego a nivel profesional, que es Oranx World. Oranx World lo utiliza sobre todo, como digo, para promocionarse en agencias de publicidad que tienen su centro de atención en el móvil. Bueno, pues, este es un montón de cosas que, bueno, nosotros no hemos dado cuenta, yo creo que esto ya está bastante estudiado, como que voy a insistir mucho, que móvil es un instrumento social y personal. El móvil es una herramienta de... Es como una marca personal. La gente lo personaliza, lo utiliza para su vida cotidiana. Y de ahí viene la capacidad convergente del móvil. El móvil es un abominionador de producto, ¿no? El otro día escuché, estaba escuchando el podcast de Serviz y tal, y decían eso, ¿no? Que era un alucinador de producto, ¿no? Y sí, es verdad, para ver nada, el móvil tiene, pues, el técnico tiene no solamente la de comunicación, eh, comunicación, ah, bueno, eso no sería, que si no me va a estar bien, pues, bueno, hasta GPS, ¿no? Últimamente, yo no digo ni cámara ni música, porque eso ya se da, por supuesto. Pero aquí además tiene GPS, ¿no? Y además, la última versión de Nokia tiene hasta ocho filas de capacidad. Es decir, se está convirtiendo, por supuesto, en una, como digo, en un abominionador de producto, ¿no? Esto es que nos damos cuenta, de hecho, de esta capacidad, por ejemplo, del móvil, en los movimientos estratégicos de la empresa. Si nos damos cuenta, en los últimos movimientos estratégicos de la empresa, eh, por un lado está la consola, en el ámbito, eh, en el hogar, eh, la Wii, PlayStation, la última, sobre todo, la última versión, PlayStation 3, y, bueno, incluso Microsoft está con la de Xbox, también está haciendo una gran lucha para conseguir los contenidos en estas consolas, que se convierte como el centro del ocio digital, en el hogar, ¿vale? Físico. Y, por otro lado, el móvil, ¿no? Y, por poner un ejemplo, ¿no? Solamente, eh, Nokia, ¿no? Nokia ahora ha creado Ovi, que es un portal de contenido para descargar, pues, muchísimos contenidos en su, en su móvil, ¿no? Os revito a la comunicación, hay muchísimos, ya, muchísimos movimientos estratégicos que están realizando las empresas, porque no quieren quedarse en ese ámbito, porque realmente el negocio está en los contenidos. Porque si controla los contenidos, controla, por supuesto, la policía. Y aquí viene un poco la, la instrumentalización que lo trae. Es decir, es una pescadilla que se muerge la cola. Como no hay contenidos, estoy hablando completamente con mi compañera anterior, como no hay contenidos, no hay usuarios, pero como no hay usuarios, no hay contenidos. Y esto, pues, bueno, yo llevo escuchando desde el año 2000, porque mi tema es, como ya he comentado, siempre ha sido la nueva tecnología, desde el año 2000 estoy escuchando que el año que viene, va a ser el año de la televisión en el móvil, que el año que viene va a ser el internet móvil, y otro el que está estudiando. Porque además, es muy lento, y Amena tiene contenido realmente pensado para el móvil, ¿no? Lo intentó, por ejemplo, Amena, en su último, ya, lo último año de Amena con villanos, con la serie villanos, super villanos. Bueno, pues, la realidad que salió, bueno, de la verdad que yo sé, ellos realmente iban con la idea, eso era un nutrimento, ¿no? Y la verdad, eso se lo tomaron, y, bueno, hubo alguna, hay una investigación, el año pasado, en un congreso, de Barcelona, y, bueno, también un problema, que no tengo la biografía, si la queréis, ¿no? Pues, bueno, como comentaba, la operadora está utilizando los datos, la operadora está utilizando los datos de usuario, sobre todo, de velocidad, de conexión y de precio, para posicionarse en el mercado. Entonces, cada vez que yo escucho una noticia acerca de los datos, pues, lo comparo con los datos que tengo, y, pues, bueno, me ha rendido bastante, porque cada uno dice lo que quiere, y cada uno, sobre todo, la lucha está entre emoción, y, bueno, bueno, sí, movilizar emoción, y poder hacer la edad. Orange parece que juega en otra lista, que está jugando en la segunda división, sin embargo, realmente, es una operadora que ha innovado bastante. Por ejemplo, el caso que acabo de poner, de Supervillanas, que incluso fue la primera operadora, que nos describe MMS, los mensajes multimedia. Entonces, la investigación que nosotros hemos hecho, simplemente, hemos utilizado los datos que tienen en Internet, las operadoras sobre los contenidos que ofrecen en los portales web, los portales de la plataforma multimedia, lo hemos comparado con conexiones reales, con un teléfono de 3G, sobre todo por la velocidad, y, bueno, lo que no hemos encontrado, pues, es más de lo mismo, casi todos hacen los mismos contenidos, le llaman de la misma manera, y esto, la verdad, es que no me ha sorprendido, porque, al ser un tema muy, muy nuevo, uno lo utiliza para posicionarse en el mercado y crear una beneficio fuerte en la imagen del público objetivo, y esto nos sorprende. Por otro lado, hemos visto que hay, por supuesto, dos tipos de contenido, para jóvenes, sobre todo, en videojuegos y música, y adultos, televisión, Internet y media, o más, aunque también en adultos, hay muchísimo contenido en juegos, y contenidos, o sexuales. Los portales cual, lo que hemos visto, es que es un nuevo escalón, por supuesto, en el desarrollo de la telefonía móvil, el móvil, actualmente en España, está en periodo de saturación, y es la única manera que tiene para, creo yo, para reconducir esa saturación, y crear un nuevo, y que realmente el contenido sea negocio, es, por supuesto, una fuente de ingreso, a nivel publicitario, que puede conseguir publicidad, y un factor de fidelización del público que tiene, sin embargo, publicidad, como digo, apenas, tampoco hay, realmente, ni formato, como en televisión interactiva, son unos paquetes, con un tamaño escandalizado en bíxeles, igual que en televisión, perdón, que en internet, y la verdad que tampoco hay mucha, mucha diferencia. se gestiona por mil impresiones, y cada operador tiene una, oye, mil impresiones, te ofrecen un paquete, y tú quieres mil impresiones, en función del único objetivo que quieres hacer, de todas maneras, apenas hay publicidad, y la publicidad que hay, es muy limitada, aparte, supone muchísimas restricciones, controles, y tipos, las operadoras están bastante asustadas, por el tema de tipo, la publicidad es insoportable, porque ya han tenido problemas, con los usuarios, mensuales no están dispuestos, a que sus operadores, necesiten sus datos personales, y eso es un problema también, que se incorpora. Dos metros determinados para el desarrollo, por supuesto, los obstáculos tecnológicos, y el diseño, es decir, directamente el diseño, es decir, que aquí hay muchísimo campo de identificación, sobre todo para la gente, que es un diseño de interfaz para móvil, formatos audiovisuales, muy interesante también el tema, el tema de la investigación, para la gente que venga, de la labor de comunicación audiovisual, y por supuesto, hay una sensación de utilidad, preferida por los usuarios, y todavía el usuario no recibe, que eso le sea útil, entonces, en ese sentido, pues bueno, todavía hay muchos camiones por recobrer, yo creo, yo sí creo que la, que el móvil va a ser la cuarta cantada, sin embargo, todavía no lo hemos visto, y según las previsiones, de los últimos informes, para el 2008, dije que este va a ser el año, yo personalmente, pues no me lo creo, pero tampoco me lo creía, en el año 2000, entonces, pues bueno, esperemos, a ver si la que viene, tenemos otro congreso, y vemos que ha pasado, y si realmente lo que viene a vivir, pues, según yo, pues muchísimas gracias. Aplausos. 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 Buenas noches. Yo quisiera, poder escuchar un poquito más, la base epistemológica, de la ciencia, de lo artificial, si pudieras comentar. Vamos a ver, un poco que os comentaba, porque en un momento que está, la pregunta es sobre, es tecnología, y quien, la base de la ley, es precisamente, que se puede, la programación siempre ha sido, una práctica profesional, pero en el momento en que, hay una práctica profesional, que se puede identificar, es una práctica profesional, que podemos tener, que la programación, que la programación, de internet, o que la programación, de ordenadores, sea una gente, hay unos motivos, hay unos procesos, y en los resultados. Evidentemente, en el caso de la programación, hay un factor muy importante, del entorno, del entorno social, del entorno económico, del entorno agrílico, del entorno de ese video tecnológico, que, evidentemente, van a subir, esos motivos, esos procesos, y esos resultados, porque, evidentemente, no es matemática humana. Pero sí que, para mí, el gran salto, el objetivo, es dejar de percibir, las ciencias de la comunicación, solo como ciencias sociales, sino que pueden ser, unas ciencias aplicadas, como ciencias de diseño, con sus espasos, en el caso de la comunicación, en el caso de la comunicación, que puedes construir, y puedes decidir, cuál es el planteamiento de tu caderno. Por ejemplo, las dos plataformas digitales, guía digital, y una de las experiencias digitales, en su momento, tenían objetivos distintos, los procesos, fueron radicalmente distintos, y los resultados obtenidos, para las plataformas, también fueron completamente distintos. Había una posición de liderazgo de un mercado, por parte de caderno de la comunicación digital, y había una cultura también política, y de desarrollo de un producto muy determinado. Había un sitio de productor de mercado, a través de Canal Plus, pero sin embargo, la tecnología, el que empezó, guía digital, era superior, era más sordosa, y era mucho más potente, la tecnología electrónica, como ejemplo, de guía digital, y bueno, superaba a las de caderno de la gente digital. Por eso, en el momento de la fusión, de lo que se adoptó, fue la tecnología también implantada, en su momento, y había desarrollado guía digital. Igual que, pero es un tipo de, y nada, quiero extenderlo más, porque, bueno, esto, la ayuda para hablar, la materia de investigación, lo hace que es triste, es interesante. Lo importante de esto, es que podemos, el espacio coletivo, sobre las cosas de la comunidad, con convenciones sociales, son apoyantes acutadas, como siempre, es el diseño, que pueda dar respuestas, a problemas específicos, a problemas de comunicación determinados. No sé si, el que está, o no. Me permita, me dijera a Mario, o a la Elena y a la Alcá. A ver, yo, hay un parque para que lo aclare, o sea, yo, 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 lo que nos aparecen, sistematicamente, que son la financiación, y los contenidos. Entonces, bueno, esto no aparece en los podcast, ¿no? Y, a ver, la financiación, ¿por qué todo el mundo piensa que la financiación es la publicidad? No, no estoy pensando ahora que lo pague el Estado, o que hay un parque, pero hay fórmulas, o sea, los podcast no, no se mantendrán la autofinanciación, porque los podcast están contenidos en el marco global de la empresa que los produce, es decir, una universidad que vende un producto, información, un tipo, lo que queramos, no, envite un podcast, porque, por eso, los podcast no está asumiendo los costos reales que tienen la empresa. ¿Por qué todo tiene que ser un producto? ¿Verdad? No lo critico, si me lo pregunto, ¿por qué tenemos el mismo modelo? Es que va a ir a otro, porque, yo estoy leyendo a la web 2.0, hablar de nuevos modelos de negocio, y no sé si, la verdad, me ha preocupado mucho el dato de Mario, donde está, y, si, el tema del 1.0% de negocio de innovación, me parece romántico, lo es como, el segundo, respecto al contenido, y, a ver, yo tengo una serie, no un ejemplo, es una sobre derecho que nosotros, mirad, yo tengo el tema, ¿no? Entonces, tengo un problema de la autofinanciación, o sea, yo cuando veo la televisión, estoy sin gafas, no tengo problema, la televisión es de orden al gafas, cuando estoy con el ordenador, estoy con gafas, pero cuando estoy con el móvil, para mí es un problema, es decir, yo estoy sin gafas, y de pronto, si quiero tener algo, tengo que poner las gafas, ¿por qué intentan meter la web, en el móvil, partiendo al principio, el mismo modelo de interfaz, que tenemos en el ordenador, o sea, no puedo competir, entiendo que yo en esta pantalla, en el segundo, cuando yo soy el ordenador, en mi despacho, en mi casa, en cualquier sitio, en nuestra pantalla, aquí, y otra, y por qué no me dejan tres, pero cada vez tendremos ganas, esa pantalla nunca va a poder competir, aparte que, encima, yo creo que una pantalla es óptima, son cuatro cosas, ahora me estaba haciendo, la web de nuestro laboratorio, y digo, es ridículo, ¿no? Entonces, y, ¿por qué no empieza a creer su interfaz? No sé, ¿cómo debería ser el interfaz? Las películas, vamos a ver, en una película, en esa película, aunque sea el informe, bueno, no lo he visto, es complejo, o sea, nos estamos poniendo el cáncer, eso respecto a los criterios, la digital, lo mismo, o sea, yo llego a casa, y me arrojo en el sofá, soy una persona, no soy exigente, yo no quiero ver a ver mal, en la televisión de casa, Yo llego hasta acá, es esto, es verdad, esto es, no soy exigente, pero, eh, llego a casa, y entonces me pongo ahí, y cuando hablan de contenidos, es verdad que está en la aplicación digital, ¿no? Y esto, pero, pero, lo que está en la aplicación digital, lo que está en la aplicación digital, son bastante insoportables, y si todo es un poco exigente, no lo soporto, en la aplicación digital, y con excepción, y por supuesto, esto se puede imaginar, ¿no? Entonces, así los contenidos, y, 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 la verdad, lo de, lo de la televisión, está la publicidad, la división digital, ¿no? Claro, yo, y me arrojo, y si puedo apretar un botón, en vez de escoger el mismo canal, apretar un botón, que estoy personalizando, pero, por supuesto, es un dato estadístico, y si puedo tener el mismo botón, para cambiar todos los canales, preferiría tener diferencias de botones. En este contexto, al mando la batería apretada, ¿cuándo va a ser la publicidad? ¿Entienden? Yo creo que el tema de la financiación, y el tema del convenido, hay algo que aquí no pueda, y estoy usando solamente como el sentido, porque no es mi campo, porque yo me muevo en el tema de multimedia, como un suamio, no sé si alguno de los tres, que podría entrar tanto más, porque yo estoy completamente en el acuerdo contigo, y creo que vamos, si menciona eso, pues yo, el tema iba a poner en la innovación, porque, en realidad, ya no es como es posible, que, por ejemplo, la industria, reciba sus opciones, o la innovación, la industria, electrónica, etc., con técnica, con la de congenitos, o si, la de las producciones, exclusivamente, pero no en televisión, donde se produce una necesidad, mucho mayor, como hay unas tensiones que no hay al cine, porque la de las televisión es mucho más toda, y dice, si, en realidad, tiene una intención especial, por parte de las administraciones, que se ha dictado, a través de la forma más adecuada, para que se licenciara la innovación, de contenidos televisivos, sobre todo, por lo que tú has dicho, que amenaza un parrograma, en el que se incrementa la oferta, pero, no se desarrolla, sin tener más, no hay, no hay, no hay, no hay, solamente la de la cinematografía, y no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, y esa es una ruta que salía, estos colectivos que se realizaban, entonces, tenéis de acuerdo, con la artículo que se hace más, y sobre otros temas, con el movilio, soy, con Marina, voy a acordar, que es el gigante, es que, porque se está produciendo, que pone esta mañana, por eso, la vez que hemos tenido, porque hemos tenido la actividad, el blog, la vecina, bueno, es que eso, bueno, es que se ha dado la parte de la visión de toda la vida, ¿no? El blog de chismes, con las orejas, es que lo que puede costar, o sea, los nuevos soportes, siguen siendo transmisiones, transmisores de los impuestos, y el problema de los nuevos contereos, de los móviles, es que han desarrollado los nuevos contereos, pero ¿por qué? Los señores de los motiles, dicen que el público, sigue demandando este contenido, resulta que el contenido más demandado, en el móvil, son los toros, los toros, los toros, los toros, entonces, hay un aspecto, que yo creo que sí, que Nokia está desarrollando, que a mí me parece muy interesante, que es aquel que, en particular, a través de las redes, que grava, por eso, que grava el propio ciudadano, que está grabando informaciones, que luego las invoca la web, a ese índice informativo, porque a mí, que estamos viendo, de catástrofes, que hemos visto, como porcitos médicos, que son absolutamente reprimidos, son prácticamente vulnerados, por cámaras de móviles de los ciudadanos, que captan, fragmentos de la realidad, que son emitidos a la vez, así que, es una reciente, que quizá ahí, sí que tiene un título de desarrollo. Sí, ese es el, el usuario, el poderío generado, por los usuarios, que, como se suele denominar esa, yo estoy a acuerdo, estoy a acuerdo, como digo, yo me lo pregunto también, pero es que en el lado de internet, lo mismo, lo blog, cuando tienen éxito, porque tienen éxito, porque pueden admitir en unidad, es decir, realmente, se, 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 a ver un blog, cuando realmente, ese blog, tiene muchísimos usuarios, y admitir publicidad, es decir, realmente lo que estamos haciendo es copiando el modelo convencional. A ver, normalmente, normalmente, cuando, cuando, realmente los bloggers, dicen, yo tengo tantos usuarios, y eso sucede, es un blogger que, lo utiliza muchísimo el blog, afán de, bueno, tener muchísimos usuarios, y también, tener publicidad, y yo creo que se está copiando mucho el modelo convencional, y, bueno, se puede hacer de otra manera, yo creo que sí, yo creo que sí, por supuesto, pero, la publicidad siempre va a traer, y la publicidad siempre va a generar, eh, innovación, dinero, por lo menos dinero, va a innovar, porque es que, eh, las operadoras, apenas están intentando, eh, innovar, ahora mismo, eh, Vodafone, ha, ha, ha creado, ha creado, ha creado, ha creado, eh, totalmente, cerrado, a una serie de empresas, para, para, para ver, qué pasa con, con su plataforma, con Vodafone Live, tengo, nueve empresas, creo que son diez empresas, que están limitadas al proyecto, durante cuatro meses, a ver, lo que, lo que ofrece, es un contenido, y, por supuesto, la mayoría de esas diez empresas son, agencias de publicidad, quiere decir, que Vodafone Live, está apostando claramente, por el modelo publicitario, para la financiación, ¿por qué? Porque ella, si Vodafone Live, no quiere hacerse dinero, ni innovar, y eso es lo que yo pienso, eh, seguramente hay que, en otro modelo, seguro que lo hay, es más costoso, seguro, y entonces, como más cómodo, con mi ciudad, no se utiliza la capacidad, eso, eso es, esa es mi opinión, que cuando hagan los contenidos, todavía me da corte contigo, los contenidos, pues, no tiene, no se innova, y, lógicamente, pues, bueno, eso, me perjude muchísimo, en, la calidad, en cuanto a lo de la pantalla, quizá, nosotros, de manera que es un poquito mal, pero, el, el, el iPod, lo que a veces lo he utilizado para ver, es la descripción, muchísimo, por ejemplo, Loss, Loss, ha tenido, un pésimo, índice de audiencia, en televisión, porque la gente ya lo leía, en otras pantallas, por supuesto, en el portátil, pero, también, en el, en el iPod, y la gente lo ve, quizá, no se lo hubieran tomado, un gráfico, y, la gente de, de cierta, de cierta edad, sobre toda la nueva generación digital, sí que, hemos quedado, después, que, ya tenemos, en la mesa, bueno, parece que, claro, la comunidad, la gente, hay una tendencia, a ver, a ver, como algo, me da, y, bueno, y, luego, este, bueno, yo, si, ya, se ha usado, lo que, no, la gente, con las mañanas, y, digamos, desde el punto de vista, la principal, la aplicación, de este tipo de necesidades, que, solo la consume, la gente, realmente, es, muy bien, pues, agradecemos a todos su presencia aquí, a los obligantes, con excelentes centrales, todos estos trabajos, y, bueno, estamos ya entrando en la última sesión del Congreso, que se celebrará mañana, y esperamos en los últimos sesiones, que también, velar, o conseguirnos igual también, Gracias.